Ahora en BWIN con BPLUS, las nuevas apuestas combinadas con un solo clic, con cuotas hasta un 30% más altas. Cada segundo es una final. BWIN. Pues el domingo me cojo el ave y me voy a Mestalla. Qué suerte tengo para ver el partido entre el Levante y el FC Barcelona. El fin de semana pasada, pues el FC Barcelona, pues, jugó francamente bien. Pues lo bordó, yo creo que fuese un mejor partido de la temporada ante un peligroso Sevilla. A bote pronto, ¿no? Ahora, sin embargo, el Valencia perdió su derbe. ¿Cómo escuece esto para ellos en el campo del Levante? Entonces, que era, pues, desquitarse de ese mal trago de la semana pasada. Aquí tengo mi teléfono. Voy al app de BWIN porque quieren saber cuál es mi pronóstico para el partido. Vamos a ir adelante con las cotizaciones. La victoria de Valencia que, a pesar de su derota, sigue cuarto en la liga. Sigue cuarto. Y su victoria paga 5,50. 5,50 euros. El empate paga 4,20 euros. Y la victoria del Barça paga tan solo 1,62 euros. Le separan los dos equipos 4 puntos. Pero aquí, según las cotizaciones, pues 4 mundos más bien, ¿no? Es muy suculento. Yo entendería como cualquier aficionado, pues, puede apostar a favor de su Valencia jugando en casa contra un Barça. De que, aunque sí es cierto, pues, jugó muy bien la semana pasada. En sus últimos partidos, pues, ha demostrado no ser el equipo más fiable. Pero, claro, la última referencia que hemos visto es que el equipo está jugando un poco mejor. Y, sobre todo, si juega Xavi Hernández, yo pienso que el Barça puede ganar el partido. Él es tan importante para ellos. Entonces, aunque paga tan solo 1,62 euros, yo voy a apostar a favor del Barça.